¿Cómo se va amalgamando un criterio político que permita tener un proyecto político unificado? ¿Cómo se va a mejorar todos los aspectos que sean posibles de mejorar en el desarrollo de nuestras políticas, de nuestras propuestas, con el aporte que ellos pudieran hacer y ver cómo amalgamamos una serie de situaciones? Pero bueno, son las primeras conversaciones, yo no soy en absoluto el vocero de ninguna de las dos partes, quiero aclararlo, es una opinión que le doy como afiliado al justicialismo, como autoridad del justicialismo local y como ciudadano de mi provincia. A mí me encantaría que el justicialismo tenga una propuesta unificada para toda la sociedad. Gracias por ver el video.